Bueno, en este video vamos a hacer una prueba variada, una prueba de muestras dependiente. Vamos a estar utilizando Minitab. Pueden usar cualquier versión de Minitab, 16, 17 o la 18. Todas funcionan bastante similar. En este caso tenemos Minitab, en la hoja de cálculo tenemos las siguientes medidas. En este pequeño experimento pusimos a los estudiantes a jugar un juego de video de third shooters, como le dicen ellos. Y ese juego de video no lo conocía ninguno de mis estudiantes y lo pusimos en un practice mode, una sesión de práctica sin conocer nada. Y estas son las medidas que ellos lograron de shooters, de killers, de los que pudieron matar en ese momento sin conocer el juego. Luego de eso nos detuvimos, pusimos a los estudiantes a que se dieran las instrucciones de cómo moverse, cómo correr, cómo cambiar las distintas armas y demás. Y los volvimos a poner a jugar por dos minutos de nuevo. Y esta es su medida después de tener las instrucciones o podríamos decir, después de conocer el juego. O sea que en este caso el tratamiento es conocer el juego. Esta es una prueba muy sencilla pero muy poderosa que puede ser utilizada para hacer experimentos, muy buenos experimentos e investigaciones que sean sencillas pero a la vez poderosas. En este caso tenemos antes y después, vamos ahora a start, basic statistics y vamos a seleccionar 30. Una vez más es una prueba pareada porque tenemos al mismo estudiante, al mismo jugador, antes de no conocer el juego y después de conocer el juego. Vamos a seleccionar siempre, en este caso no siempre, each sample in its own color. Es decir, cada sample está en su columna hacia abajo. Y el sample 1 es antes, sample 2 es después. Vamos a seleccionar options y aquí podríamos cambiar, ¿verdad? Si yo quiero decir que los estudiantes mejoraron 3, que pueden matar más de 3 personas, más de 4 en el juego. Pues cambiaremos ahí, lo vamos a dejar cero pero lo que queremos ver es que pudieron aprender. En este caso sería, pudieron aprender a jugar mejor. Entonces, la diferencia es menor que lo que usted podría decir, mi antes es menor que el después. ¿Qué es lo que uno debe esperar? Debemos esperar que aprenda. Marcamos OK. Y entonces corremos la prueba. Entonces, aquí vemos las distintas, distintos promedios. Antes tenía un promedio de 4, después tenía un promedio de 7.38. Y entonces tenemos una diferencia de negativo 3.85. Y aquí vemos el t-value. ¿Qué quiere decir esto? Que en efecto, una vez conocen las instrucciones del juego, una vez conocen cómo moverse, cómo cambiar las armas y demás, los estudiantes pueden jugar mejor. Esto es una cosa bien importante, que es bien bonita de Minitab. Aquí arriba podemos ver la diferencia. O sea que si yo tengo antes, menos después, y yo espero que después sea mayor, entonces debo esperar una diferencia negativa. Eso es bien importante porque a veces uno, en los programas, uno selecciona la hipótesis y se le confunde. Pues aquí no tenemos ningún problema. Podemos correr, vemos si no nos salió correcto. Y puedo mirar aquí entre antes y después. Bueno, con eso concluimos nuestra prueba variada, ¿verdad? En Minitab. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!